Te invitamos a escuchar Contrapunto. Una nueva edición de Contrapunto aquí en Radio Tierra, en esta oportunidad con Sebastián Donoso, el actual presidente de FEUSACH, de la lista Impulsa USACH, estudiante de Ingeniería Comercial, según su propia definición, sin partido, independiente, pero de centro izquierda, le vamos a preguntar qué significa eso. ¿Cuál crees tú que es el equilibrio deseable entre la demanda política, el rechazo que ustedes hicieron como CONFECH a la ley de orden público, la petición de renuncia de Hintzpeter, actualmente la definición de CONFECH de asistir, de concurrir, de visitar las comunidades mapuches afectadas en la zona del llamado conflicto chileno-mapuche, ese equilibrio con las demandas sectoriales que propician una reforma a la educación? ¿Cuál dirías tú que es ese equilibrio? ¿Por dónde te inclinas tú más? ¿Vas a asumir ambos campos o te vas a situar más en cuál de ellos? Bueno, en ese sentido, no hay que descuidar ciertas cosas, y es donde nosotros finalmente nos plateamos, porque cuando hablamos de educación, cuando hablamos de una transformación de un modelo educativo, también abarcamos mucho más temas, no solamente nos quedamos con la educación, entonces ahí es donde uno interviene. Ahora en el tema puntual, por ejemplo, cuando hablamos de Hintzpeter, de la ley Hintzpeter, que se ha hablado del orden público, bueno, aquí tenemos un tema que tampoco es incluso de los estudiantes, o sea, no es exclusivamente del movimiento estudiantil, porque esto se extrapola a todo lo que es los movimientos sociales, o sea, cualquier sector, cualquier grupo social que quiera expresar una demanda va a tener complicaciones si esta ley se aprueba, porque todos sabemos que las demandas a través de la calle son donde son escuchadas, cuando tenemos problemas de representatividad, y ahí es donde se ponen los temas, y obviamente con esta nueva ley empieza a limitar eso, y no queremos que se limite, aquí hay un problema de fondo que tratar, después vemos estos temas que son particulares, pero aquí se le quiere dar como un cierto auge al tema de que los desórdenes públicos, de criminalizar, pero no se está tratando el tema de fondo, y eso es lo que nos preocupa, y eso también hace referencia, por ejemplo, con el tema de las comunidades mapuches, porque ahí estamos viviendo una violencia que es extrema, o sea, hay una represión muy fuerte, nosotros la entendemos como estudiantes, y no hacemos parte de ellas también, porque acá también no hay un tema que no se ha tratado, y también se relaciona un poco lo que nosotros queremos ver de este cambio social que se está generando, por lo tanto no podemos descuidarlo, son todos temas que tienen que ser abordados en conjunto, y el tema mapuche es un tema mucho más delicado, o sea, también tiene una lista que es más puntual respecto a ese tema, pero que si no se aborda, o sea, si no rompemos ese cerco comunicacional, tampoco vamos a generar un cambio que es necesario hacerlo, entonces nosotros estamos generando también nuestro apoyo en ese aspecto, entendiendo, o sea, compartiendo el fondo, o sea, hay reivindicaciones que hay que hacer, hay un tema que discutir a nivel nacional, pero no se quiere discutir, entonces nosotros estamos poniendo la ayuda para que este tema sí se difunda, si se empieza a discutir, si la gente empieza a enterarse de lo que está pasando. Bueno, nosotros tenemos un programa que nosotros queremos llegar a concretar, que eso es finalmente lo que se vota, saliendo un poco de los personalismos que de repente no pueden tener como este dirigente, etcétera, etcétera, pero bueno, nosotros respondemos en la medida que, o sea, creo que respondemos en la medida que vamos ya cumpliendo ese programa y a la vez vayamos instaurando temáticas que es necesario tratar, como son estos temas, los que mencioné, el tema de educación y temas mucho más amplios, si bien, claro, hay... El programa está establecido, eso yo lo leí, está establecido. Por lo tanto, bueno, entendemos que ahí responde. Ahora, obviamente, hay otros temas que nosotros también tenemos que abordar porque nosotros puede que no lo hayamos tomado, abordado dentro de nuestro programa, pero entendemos que cuando uno pasa a ser representante también, obviamente, tiene que aceptar cierta, o sea, unificar un poco lo que es el movimiento en sí. Entonces, también hay otras demandas que se han de tratar. Y sobre el rol, un poco político, asocial, yo creo que un poco el contexto, si bien los roles políticos se vieron muy marcados desde esta medida por lo que fueron los partidos, los dirigentes, un poco los conglomerados ya definidos con cierta ideología, creo que ahora hay una etapa donde el estudiante se siente más cómodo quizá un dirigente que pueda abordar temáticas mucho más amplias, no necesariamente con un sesgo, por decirlo de alguna forma, ya establecido. Y una cosa, bueno, ahora está en el debate, digamos, en la coyuntura, un asunto que son las reformas políticas, las reformas al sistema electoral, la reforma al sistema de partidos políticos, la reforma constitucional también como marco, que al decir de una gran mayoría de analistas o de actores sociales y políticos, es una agenda que ustedes pusieron. O sea, que es una conversación posible a partir de las movilizaciones 2011, del movimiento 2011, que llegó hasta un cierto límite, o hasta un cierto punto con su demanda sectorial, dijo, bueno, aquí no se puede más, y abrió esta gran conversación, una conversación congelada, de repente, durante mucho tiempo. ¿Cómo ves tú este debate actual sobre este punto? Bueno, comparto lo que tú has dicho, o sea, el tema se entauró, se generó una discusión muy amplia respecto a más temas que la propia educación, los temas muy puntuales. En un comienzo, mucha gente lo relacionó con lo que fue las décadas, cuando recién inició la discusión. Claro, esto se amplía, pero no porque haya de la nada, sino que porque hay una necesidad para el PALE, y se está ahí, está presionando a lo que es los jóvenes, lo que es la política, que ya hay una cierta fatiga. Entonces, obviamente, esto se expresa ya cuando uno empieza a relacionar los temas. Cuando uno, por ejemplo, quiere un proyecto de educación, o sea, quiere cambios estructurales, entiende que esos cambios tampoco van a pasar netamente por los estudiantes, porque tienen que ser más amplios, tienen que ser una discusión más amplia. Entonces, ahí también se encuentra con dificultades, en la constitución. Entonces, también tenemos que tratar este tema. ¿Y cómo hacemos los cambios? A través de la política formada, entonces ya tenemos problemas de representatividad, binominal, etc. Entonces, son todos temas muy enlazados, y que sí o sí hay que abordarlo ahora ya. Tienen que caer las voluntades, se está dando la discusión, hay que seguir generando la presión para que los temas no se pierdan, un poco de vista. Y bueno, nosotros tampoco es perder el rumbo de concretar lo que se ha hablado en tema de educación, que se puede ir concretando. Tenemos que hay otros cambios que se van haciendo con otros tiempos, pero sí tienen que estar la voluntad expresa. ¿Qué rol le ves tú al movimiento estudiantil para dinamizar una conversación más ciudadana al respecto? Claro, ahí el rol es clave. Y es como el movimiento estudiantil, teniendo esa organización y esa potencia que tiene, involucra a los otros actores sociales. Están los actores sociales, hay algunos que están menos conformados que otros, menos organizados, por decirlo, pero ahí es donde el movimiento estudiantil va a aportar, va a ayudar en la organización, en integrar la discusión, porque ahí la hacemos más dinámica. Porque claro, hoy día tenemos la discusión que la toman los políticos y empiezan a ver sus intereses. Tenemos grupos que empiezan a plantearse esta cosa por acá, que tenemos allá, acuerdos entre ellos. Y ya nosotros habiendo planteado el tema de que no son representativos, o sea que tenemos problemas de representación. Entonces, lo que hace el movimiento es ir a apelar al tejido social. O sea que de ahí se genera una discusión, que se abre el espacio, y eso es lo que estamos haciendo. Hoy en día nosotros queremos abordarlo ahí, queremos poner el auge en ese tema. El énfasis en que hay que abordarlo a través de lo que es la ciudadanía con los distintos actores que participan de esto. No solamente los estudiantes, y sobre todo no solo los políticos. Vamos al Parlamento, no vamos al Parlamento, dialogamos con la autoridad, o cómo dialogamos con la autoridad. ¿Cuál es tu apreciación? Porque también estuvo esto, bueno, no, nosotros tenemos que recurrir a nuestras bases, consultar a nuestras bases. Eso estuvo muy presente durante todo el movimiento de 2011. Algunos dicen que lo retardó, otros que lo fortificó. ¿Cuál es tu evaluación? No, mi percepción es que sí generó más fuerza, o sea, genera más democracia, y ser un estudiante más empoderado, por lo tanto más participativo. Y es lo que uno busca. Ahora, claro, el año pasado se definió por no dialogar con el Parlamento, y se entienden las justificaciones, sobran las justificaciones para este tema. La confianza está muy mermada. Lo que sí es que, bueno, este año es distinto. Tenemos que dar otro paso, y, bueno, el tema se tiene que discutir. Tenemos que volver a plantearnos si queremos o no dialogar con el Parlamento, queremos negociar en alguna instancia. Primero es dialogar. Y eso tenemos que discutirlo, como con fecha, entendiendo que en el Parlamento se dan ciertas cosas que finalmente igual terminan vinculando al estudiante con su vida cotidiana. O sea, son leyes, por ejemplo, el mismo crédito guanadal del Estado que ahora está saliendo, que no es un cambio de fondo que nosotros buscamos, pero al final termina aplicándose igual. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, ya está aplicado ciertas cosas, hay ciertos cambios que se dan igual. Entonces, claro, si uno no tiene una opinión, no intercede por los estudiantes que finalmente van a condicionar, entendiendo que hay temas que se tratan con otros espacios temporales. O sea, son más largos. Entonces, obviamente, todo eso confluye en que este año hay que tratarlo de distintas formas. Hay que, primero, plantearse los objetivos que queremos lograr y cómo los vamos logrando, cómo vamos avanzando en eso, y ahí si realmente es necesario interceder o no a través del Parlamento, a través del Ejecutivo, y cómo lo vamos a hacer. Porque uno puede decir, ya, presionémoslo o no. No necesariamente dialoguemos, sino que presionemos a que ellos hagan esto. O dialoguemos, o en otro caso podría ser, ya, negociemos. O sea, que nosotros lo que queremos, que plantean ellos, negociemos. Pero eso se tiene que discutir. El año pasado, finalmente se decidió no hacerlo. No digo que es con el Parlamento, pero se definió en etapas muy diversas. no hubo como una opinión general al comienzo, no hubo una estrategia. Muchas cosas se dieron en el momento. O sea, temas que empezaron a salir ahí. Por lo tanto, este año tenemos ya la experiencia acumulada del año pasado. Por lo tanto, es muy probable que podamos generar un cronograma mucho más político respecto a ese tema, de cómo abordarlo. Pero es necesario hacerlo. no tampoco... Tú eres de opinión, que es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. O sea, no es bueno marginarnos. Eso es lo que yo planteo. Que no es bueno marginarnos. No creo que sea la vía de la solución únicamente, pero no es bueno marginarnos. Porque como lo planteé antes, igual se definen cosas. ¿Cómo juzgas tú el espacio de autonomía del movimiento social? ¿Cómo se salvaguarda esa autonomía del movimiento social? Te lo digo así, te lo pregunto muy directamente a propósito de, no sé, se dice hoy día que hubo la intención de negociar con el ministro la vine en ese tiempo y que eso se desactivó a propósito de la consulta a las bases del confeche. No sé si será cierto, si será fantasía de los analistas, tengo idea, pero que había una tensión en la vida. Entonces, te pregunto un poco por los márgenes de autonomía. Tú eres independiente, por lo tanto, no tenés que repartir a un partido, pero hay otros dirigentes que legítimamente sí son militantes de partido y que han sido avalados por su base estudiantil. Claro, pero igual hay que entenderse estas cosas y es como yo lo interpreto. Tenemos gente que ya es de partido, pero cuando cumple el rol de dirigente, obviamente ahí se trata de otra forma. Independiente que las bases hayan votado sabiendo que es un partido, pero se vota por un programa también, se vota por un movimiento en sí, por cómo lo vamos dirigiendo. Entonces, yo no creo que un estudiante, por lo menos en mi percepción, cuando vota por un dirigente, que incluso está ya afiliado a un partido, vota por ese partido al final, por la intervención que podría llegar a tener. Por lo tanto, hay que diferenciar de que ya el dirigente obviamente tiene su aval detrás del partido, tiene un conglomerado quizás que lo apoya desde la externa. Ahora, ¿cómo resguardamos ese espacio interno por lo mismo, entendiendo que hay esa preocupación? Porque la mayoría de las federaciones hoy en día son independientes, o sea, tenemos eso y a eso un poco nos hace sentido en decir que el estudiante no confía en los partidos. O en los partidos tradicionales. Claro, también. Porque, no sé, Antitelman es de un movimiento que se llama Nueva Acción Universitaria. comparto eso. Boric es de otro movimiento, de un movimiento político también, que se llama Creando Izquierda o Izquierda Autónoma. Es decir, tienen domicilio político también, ¿no? Claro. No, comparto eso, totalmente. son los partidos tradicionales, eso me quería referir. Ya. Claro, ahí no hay esa confianza. A los partidos tradicionales le conocemos más su lógica. Claro. A estos no tantos. sí, bueno, pero cómo se reguarda el movimiento, nosotros vemos que finalmente democratizando lo que es el movimiento estudiantilense. Y eso es donde, aquí es donde tocan las bases, donde la importancia de ellos, donde la importancia de la participación del estudiante dentro de los espacios locales que tenemos de identificación. O sea, hay asambleas de, por ejemplo, una universidad, están los centros estudiantes, la asamblea, después están las asambleas mayores, donde están, ya sea los centros estudiantes, donde participan todos, etc. Pero hay espacios donde el estudiante puede fiscalizar de cierta manera o incluso ir a expresar su opinión abierta. ¿Tú crees que eso es compatible con los tiempos políticos? Porque de repente los tiempos políticos son, ¿sabes qué? Hay que votar esto en el Parlamento mañana, no sé, hay que fijar posición, no alcanzamos a, te estoy poniendo un ejemplo súper burdo, digamos, no alcanzamos a convocar un confecho, no alcanzamos a convocar, no sé, una asamblea general de todos los estudiantes para que tomen una posición, porque en eso va la representación también, o sea, la delegación. Claro, no comparto totalmente lo que dices, o sea, vamos a tener problemas de eso, o sea, vamos a tener tiempo en que no van a ser viables, por ejemplo, tener una asamblea o quizás, ahora, si no los tenemos, obviamente, hay ciertas líneas que ya vamos fijando y por qué es tan importante proyectarse, por lo mismo, o sea, porque hacemos un consenso anticipado, vamos proyectando lo que puede pasar, manejando muchas áreas, entonces así es más fácil abordar la discusión y si no tenemos tiempo para generar una opinión mucho más delegada hasta las bases, bueno, podríamos tener estos lineamientos que ya vamos definiendo con anticipación. Bueno, vamos a conversar sobre las lógicas internas de Confech después de una breve pausa. ¡Gracias!